Hola Sagitario, hoy es martes 17 de noviembre de 2020 y hay momentos en que las lecciones más valiosas no habitan en los grandes triunfos, sino en las cosas cotidianas más insignificantes que puedas imaginar. Tender tu cama puede enseñarte disciplina, cocinar es la mejor forma de aprender sobre la creatividad y peinarte, aun cuando no vas a salir de casa, es una forma excelente de estar siempre preparado o preparada, incluso en los momentos cuando sientes que nada puede suceder. El presente va a ser entonces un ciclo de aperturas emocionales que te harán dar algunos saltos increíbles en todo lo referente a ámbitos de tu vida como el trabajo y la familia, pero esto no ocurrirá si haces todo en piloto automático. Céntrate en buscar las enseñanzas que puedan estar presentes en todo lo que hagas frecuentemente y permite que nuevos aspectos de tu naturaleza comiencen a tomar forma. La serenidad estará a la orden del día, pero no sin antes haber pasado por una etapa de crecimiento personal que te permita llegar hasta ello. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En cuanto a la salud, tendrás que darle una oportunidad a algunas cuestiones relacionadas con la medicina alternativa durante este momento, por el simple hecho de que aparecerán algunas dolencias que serán intensas, pero no te parecerán lo suficientemente resaltantes como para alarmarte por ellas, ya que probablemente conozcas sus causas y cómo tratarlas. Por ende, sería útil que te fijaras en todo lo referente a masajes y distintas clases de ungüentos naturales para tratar ciertos dolores musculares o calambres que puedan aparecer de un momento a otro. Adoptar esta clase de costumbres podría ser increíblemente provechoso para tus procesos de recuperación, además de liberar algunas tensiones interiores que puedan hacer estragos en el futuro. Esto gracias a las propiedades desestresantes de tales actividades o de elementos. Todo, por supuesto, va a depender de ti. Para el tema laboral tendrás que ser bastante contundente con tus palabras durante este periodo, ya que eso es algo que nunca ha estado inmerso en tu naturaleza. Al fin y al cabo, prefieres que cada quien crea una perspectiva de ti tomando en cuenta solamente tus logros materiales en lugar de hacerte ver, sobre todo empleando métodos de expresión verbal. Pero no te quedará otra opción más que esa. Esto dado a que te llamarán para hacerte algunas entrevistas, si estás buscando trabajo, que podrían tener resultados excelentes para tu carrera profesional. Los nuevos puestos de empleo estarán a la orden del día y eso es algo que debes tomar en cuenta si quieres continuar avanzando hacia ese estilo de vida que tanto deseas alcanzar. No te dejes llevar entonces por cuestiones irrelevantes y céntrate en tus propósitos. Encontrarás las palabras que necesites decir en el momento más indicado. Para el tema económico financiero, hay planes fantásticos que yacen solo en ideas mientras existen otros que no son demasiado buenos pero acaban teniendo éxitos increíbles en este plano terrenal. No hay forma de conocer cuáles son los del primer tipo porque al fin y al cabo las personas idean cosas todos los días y no siempre las dicen. Por ende, este será un periodo en el que deberás aprender a expresar todo lo que sueñas con acciones. Tu futuro en las finanzas se encuentra vaticinado como uno verdaderamente brillante, lleno de expectativas fantásticas y personas verdaderamente encantadoras. Pero nada de esto podrá materializarse apropiadamente si no das el primer paso para ello. Comenzar a actuar, enfocar tus esfuerzos en iniciar la construcción de todo eso que cruce por tu mente. Y en cuanto al tema del amor, este va a ser un periodo en que probablemente te invada un carácter hogareño bastante marcado, por lo que probablemente te mostrarás un poco renuente hacer algún tipo de viaje corto o paseos que no sean planificados con algo de antelación. Pero debes ser cauteloso o cautelosa con esta clase de propensiones interiores si no quieres perturbar las dinámicas de tu relación. Esto por el simple hecho de que probablemente tu pareja se sienta de forma totalmente opuesta respecto a esta clase de temas. Estará ansioso o ansiosa por conocer nuevos lugares y personas. Encuentra una forma de equilibrar las actitudes de ambos y percibirás como todo fluye de una forma maravillosa. Lo importante es que evites nadar contra corriente y el resto será fabuloso. Si estás soltero o soltera, los parques al aire libre son perfectos para hacer un picnic, pero este tipo de citas no te favorecerán durante este periodo. Cuidado. Mira, se potencia mucho más todo lo que tiene que ver con citas al aire libre o citas virtuales, pero demasiado tiempo no es muy aconsejable. Me refiero, que tengáis espacios de tiempo sí, pero no unas citas de estas de cinco horas, porque se puede hacer el silencio bastante incómodo. Y en cuanto al tema energético, hoy energías van y vienen a lo largo del día. Suben y bajan, son como cambiantes, pero lo que haces cuando estas influyen en ti es lo que realmente puede transformar momentos poco interesantes en instantes verdaderamente especiales. En este día estarás recibiendo vibraciones bastante poderosas, así que por lo tanto disfruta de cada momento que pase. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es que indagarás respecto a ciertas cosas que llenan tu mente de dudas y probablemente dudes, valga la redundancia, hasta de las respuestas de algunas personas que puedan darte, lo que tarde o temprano haría que logres tus propósitos. Tu insistencia te va a llevar al triunfo, que es donde verdaderamente tiene que estar. En negativo, ten cuidado porque te resultará sencillo a ciertas circunstancias relacionadas con el hogar abrumarte hasta el punto en que te encierres a buscar y dar respuesta a inconvenientes o situaciones imprevistas. Esta clase de propensiones generalmente no acaban bien, así que ten muchísimo cuidado con ello. Y también ten cuidado porque aceptarás un desafío porque estarás seguro o segura de que podrás hacerlo, alcanzarlo, conquistarlo, pero tal vez haya una diferencia clave en él que no te va a gustar ni agradar conseguir. Así que máxima precaución, en lugar de mostrarte demasiado confiado o confiada en ello, ya que los resultados que obtengas van a depender de tu nivel de cautela. Y para el tema de los estudiantes, acepta que necesitas ayuda en algunos momentos del proceso de estudio. Quieres ser totalmente autosuficiente con tus temas académicos, pero hay cosas que simplemente no estarán encajando como deberían. Esto no implica que le pidas a un tercero que haga cosas por ti, pero pedir un consejo o buscar estudios de refuerzo o una forma de entender mejor la lección o la materia, pues siempre es clave. Siempre es interesante. Y en cuanto al tema de las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Leo, tienes un día genial, encantador, feliz y estable. Segundo lugar, con personas del signo de Libra, tienes un día maravilloso, con una ilusión fantástica, con una energía que se renueva, que se siente, que se percibe de una forma maravillosa entre ambos. Y en tercer lugar, con personas del signo de Scorpio, hoy tienes un día en el que juntos colaboráis en muchos temas. Sentís que sois como el uno para el otro, la pieza que faltaba en el otro lado. Y ciertamente os complementáis mucho, y esto no solo si es tu pareja o es un amigo o es un compañero o compañera de trabajo. Se nutre esta experiencia a nivel general. Y en negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de cáncer, pero ya sabes que solamente por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente maravilloso. Hasta mañana, Sagitario.